Música Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño, bienvenidos a mi canal de YouTube. Como dice la canción de Rubén Blades, las decisiones siempre cuestan. Y en el caso particular de la tornería, cuando tenemos un trozo de madera, y eso es un poco el motivo de este video, podemos simplemente montarlo en el torno y que salga lo que salga, o podemos analizar un poco cuáles son las características de ese bloque para tratar de darle el mayor aprovechamiento en términos del tamaño del objeto que queremos producir, o también de las características que tiene la madera para que se noten más, como por ejemplo, inclusiones, vetas, etc. Entonces, tengo aquí un trozo de arce rizado, bastante grande, como pueden apreciar. Tiene unos 7 centímetros de espesor, y en esta dirección, así, son 41 centímetros y 32 centímetros en esta dirección. Entonces, de allí podría sacar un cuenco relativamente grande en diámetro, más bien como un frutero o un plato grande, pero lo primero que tengo que decidir es si esta cara va a ser la boca, o esta cara va a ser la boca. Y hay dos condiciones allí que saltan a la vista que hacen esa decisión relativamente fácil. La primera es la siguiente. Si miran el bloque de esta forma, se puede apreciar que acá tiene este corte en diagonal, lo cual ya da una indicación de que si torneamos de esta forma, vamos a tener un mayor aprovechamiento de la superficie. En cambio, si torneamos de esta forma, vamos a tener que estar eliminando todo este trozo, y el cuenco nos va a quedar más corto, a no ser que quede un pedazo con corteza natural, pero va a quedar medio raro tener corteza natural solamente de un lado. La otra característica que tiene este bloque de madera es esta inclusión de corteza, que corre todo a lo largo, como se puede apreciar acá, en buena parte del tronco. Y no sé qué tan profunda sea. Anoche le he echado cianoacrilato, como se puede ver que está un poco brilloso, porque quiero estabilizarlo lo más que pueda. Realmente me gustaría que eso sea una de las características del cuenco, que sea algo que se vea. Ahora, ¿qué pasa? Si yo elijo esta parte como la boca del cuenco, lo que sucedería es que buena parte de esto se eliminaría al hacer el vaciado del cuenco. En cambio, si el vaciado lo hacemos de este lado, esta parte nos va a quedar como la base, y hay más posibilidades de que esta inclusión se pueda apreciar en la base del cuenco. Bueno, entonces, decidido ya que esto va a ser la boca y esto va a ser la base, tenemos que definir ahora cuál de los dos sectores nos conviene más. Si este de aquí, para este lado de acá, o si de acá para acá. Básicamente tenemos dos posibilidades. Ahí está un poco difícil de definir con respecto a la beta esta del escarabajo de la ambrosía, porque en una de las posiciones agarra algunas de esas vetas, y en la otra posición agarra otras de esas vetas. Así que eso es un poco difícil de darme una definición. Cuando lo miro del lado de atrás, sin embargo, se puede apreciar lo siguiente. He marcado acá los centros que corresponden a los centros del otro lado, de la boca del cuenco. Y con esos centros he hecho dos diámetros, para hacer dos rendijas. Una más grande y una un poco más pequeña. Esos diámetros corresponden a dos de los mandriles que yo tengo. Como se puede ver, el más grande me va a dar una intersección aquí con esta inclusión. Y en este caso también tenemos parte de la rendija montada sobre esa inclusión, lo cual no creo que le dé demasiada fortaleza. Sin embargo, si usamos el mandril un poco más pequeño, en este caso todavía tenemos problemas con la inclusión acá, pero en este caso zafamos casi toda la inclusión y creo que vamos a tener un agarre un poco más sólido de esa forma. Así que lo que voy a hacer entonces es usar este trozo de acá, que aparte de eso me va a dar un mejor aprovechamiento de toda la inclusión, todo a lo largo del cuenco, mientras que en este lado de acá tenemos buena parte de ella, pero acá se va eliminando un poco. Así que voy a elegir este trozo de acá y de este lado de acá me va a quedar una tira que seguramente en el futuro me va a servir para hacer cajitas o cuencos más pequeños. Bueno, ese es el proyecto para el día de hoy. Espero que lo disfruten. ¡A trabajar! Bueno, lo ideal sería hacer este corte con una sierra de mesa, pero en mi caso la ingletadora va a tener que ser suficiente. Entre la ingletadora y el cerrulo, trato de rebanar un poco las esquinas. Voy a hacer uso del plato de tornillos grande casero para asegurar bien el bloque. Voy incrementando la velocidad y como a 400 revoluciones por minuto el torno empieza a sacudirse un poco, por lo tanto lo bajo a 350 para el torneado inicial. ¡Gracias! ¡Gracias! A medida que logro balancear más y más el bloque voy aumentando un poco la velocidad y siempre acercando el apoyo lo más posible a la madera. ¡Gracias! 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 Yo no pude matar Si tiene mucha tita Si tu piel es sobre mí Y cuando estoy bebiendo Hay que bebiendo Si tu piel es sobre mí Si tiene mucha tita La verdad estoy muy satisfecho De cómo luce la base Y también de cómo trabajó El plato de tornillos casero Doliente y abatido Mi vieja herida sangra Bebamos otro trago Que yo quiero olvidar Pero estas penas Ondas de amor y desengaño Como las hierbas malas Son duras de arrancar Del fondo de mi copa Su imagen me obsesiona Mientras pueda Voy a mantener La contrapunta apoyada Disculpas por el temblequeo El torno estaba en realidad Bastante estable Pero una de las patas Del trípode de la cámara Estaba apoyada Contra la bancada Y una pequeña vibración allí Significó una gran vibración En la afirmación Si no estoy drinking I keep thinking You're a bit for a beat Si tiene mucha tita Maratel and Mariposa Till I see you smiley So beguile Himma is glad Maratel and Mariposa Maratel and Mariposa Maratel and Mariposa Maratel and Mariposa ¡Gracias! No estoy demasiado contento con la terminación que han dejado los cortes previos. Voy a recurrir a una gubia más pequeña y bien afilada a ver si mejora y elimino el repelo. Como se puede ver, mejoró sustancialmente. ¡Gracias! 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 Estas hermosas monedas personalizadas fueron hechas por CoinsandPin.com. Más detalles en la descripción. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, he terminado de hacer el frutero, cuenco, bol, como se le quiere llamar, plato. La verdad es que estoy bastante contento porque creo que he logrado aprovechar las características que tenía el bloque inicial, como ser por ejemplo esta incrustación aquí en la base. Allí se puede ver también la moneda con mi lobo, allí se puede ver también la moneda con mi lobo y el pie que le hice a la base para que tenga buen apoyo, la forma del cuenco. Y de este lado, como pueden ver, tiene una mancha bastante grande del escarabajo de la ambrosía y en el medio parte de la incrustación que pasa del otro lado. También tiene algo de pasmado aquí y en este lado, por aquí. Así que realmente hay muchas características especiales y aparte de todo eso, la característica particular del arce rizado que tiene ese efecto de cascada. Se puede apreciar ahí y creo que ahí también. Allí se ven esas rayas así que van como perpendiculares a la veta y es ese efecto del arce rizado. Ok, estoy realmente muy contento con el objetivo final y tiene como 25 centímetros de diámetro, o sea que es un lindo tamaño. Ahora, si me lo permiten, me gustaría mostrar algunas fotos que han enviado los amigos del canal. De José Luis, en Zamora, España, este hermoso jarrón segmentado de Haya e Iroco, espléndida realización. De Santiago, en Toledo, España, este bonito perfumero hecho en encina con detalle de ébano, realmente muy lindo trabajo. De José, en Las Piedras, Puerto Rico, este elegante bolígrafo hecho con nudo de guaraguao y esta copa de caoba de Puerto Rico en bulla y teca. Genial. De Simón, en Cantabria, España, estas lindas cajitas con tiradores en maderas varias y este set de cajitas de roble. Muy buenos trabajos. De José, en Lugo, España, un palito para la miel, un portabela en madera de tuya y un sonajero con anillos prisioneros y una parte hueca que está rellena de cascabeles. Excelente. De Linda, en Glendale, Arizona, Estados Unidos, este recipiente con tapa hecho en palo de rosa, arce y nogal, con detalles en ébano e incrustación en turquesa. Y este cuenco en olmo con tapa y detalle en la manija de cactus cholla. Realmente hermosas realizaciones. Y por último, de José, en Murcia, España, esta extraordinaria copa en Ducie, Pino Rojo, Tali e Iroco. Espléndido trabajo. Bueno, espero que hayan disfrutado de estas fotos. La verdad es que muy buenos trabajos de todos los compañeros. Y si quieren que suba fotos vuestras en mis próximos videos, lo único que tienen que hacer es mandármela a la dirección de correo electrónico que aparece allí abajo en la descripción. Con algún comentario sobre el trabajo que han hecho, por ejemplo, qué madera fue que usaron, qué tipo de terminación o alguna característica especial de la pieza. Y yo con mucho gusto voy a tratar de incluirla en alguno de los videos próximos. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, por favor, marquen el botón de me gusta, hagan comentarios. Gracias. 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 Gracias.